¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Internet! ¡Eh! Confirmadme que se los oye a todo el mundo. Buenas noches. Se los oye a todo el mundo. Se los oye a todo el mundo. ¡Soy uno con el sonido! ¡Gracias! ¡Gracias al primero! ¡Lol! 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 ¡Por la suscripción! ¡Jaja! ¡Mona ha metido la pata! ¡Cállate un poco! ¿Qué? ¡Soy Dor! ¡Ups! ¿Eres Dor? Creo que eres Dor. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Ah! No pasa nada. Como no vamos a empezar hasta que vuelva este, no pasa nada. Espera, espera. Y... y Cris es maco. Va, pues nada. Venga, Cris por aquí. Tú por aquí. La verdad es que Cris como maco me preocupa. ¿Alguna petición más? Pues es como... ¿Todos los mates? Bueno, ahora que ya estamos... ¿Ya estamos en internet? Sí, ahora que ya estamos en internet... Diego, ¿querías decir algo bonito? No. No, ahora ya. No, hasta que no estéis... Hasta que no estéis torno. No, me habéis quitado toda la felicidad. Ahora soy Saria otra vez, el contemplativo vigía de... ¡Bienvenidos a la Guardiana de Horcliffe, Cayeron! ¡Que no, que no, que no! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Bienvenidos a la Guardiana de Horcliffe, hoy es la noche. ¡Mmmmm! ¡Tengo ganas de sangre! Cristina, estás mazo guay con la cara de Freya. Sí, muy guay. Pero antes, vamos a decir nuestras cosas... Sí, yo ya he sido curioso. Vamos a decir nuestras cosas. Cosas que decir... ¿Qué tenemos que decir? Follows y subs están por ahí abajo. Cada vez tenemos más suscriptores. Muchas gracias a todo el mundo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Con estos dineritos podremos comprar nuevos manuales en Roll20 o en D&D Billion, o podremos ponerle una webcam o mejorar el audio de Cristina, todas estas cosas. Recordad que las suscripciones duran un mes y que cuando se acaba el mes hay que renovarlas porque si no, no nos dan los dineros. A nosotros... A ver, a nosotros o a quien queráis dárselo. O sea, a vosotros tenéis la suscripción, se la deja a quien queráis, que hay un montón de gente creativa súper guay en Twitch por todas partes. Tienen libertad absoluta de dárselo a quien sea, siempre que sea a nosotros. Correcto. Más o menos. Por supuestísimo. Pero solo si son de Amazon Prime, si no se renueva automáticamente cada mes. Ah, mira. Pues eso no lo sabía. Amazon Prime es la que hay que ir renovando. Más cositas. Aitor, nuestro Dorn, se nos unirá enseguida. Con un poquito de suerte antes de que termine de contar todas mis mierdas porque no quiero empezar esta noche sin él. Más cosas. O sea, seguimos haciendo cositas para mejorar los streams. De nuevo, como siempre, pido perdón si algo va mal porque estoy controlando muchas cosas. En particular, los jueves que dirijo yo estoy controlando muchísimas cosas a la vez aparte de la partida entera y es muy complicado. Pido un poco de paciencia. Poco a poco trabajamos para que sea cada vez más guay todo. Finalmente este sábado no va a poder serlo desde cero a roll. No me he tenido tiempo de hacer la postproducción. ¡Oh! Así que este sábado no hay cosas. Este fin de semana no hay cosas a menos que Rubén ven me quiere rellenar el hueco. Me quiere rellenar el hueco. ¡Ah! ¡Ah! Ya te reíste la otra vez. ¡No! Pero no me ha hecho menos gracia. Ahora ha sido como incómodo. ¡Ahora ha sido incómodo! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora que no está el chaval. O sea, cuando estábamos delante de él y yo... Vale, vale, vale. Sí, claro. ¡El chaval! ¡Wow! ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Joder, abuelos. Decir algo más porque es... ¡Ah! Los tatuajes... ¿Los tatuajes de Chris son los del dibujo que hice? ¡Claro! ¡Ah! ¡Qué guay! Me lo ha... Me lo ha mandado por WhatsApp para tener luego el móvil para poder verlo mientras se maquillaba. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Yo no me he podido dejar las rastas de esa ya. No. No ha sido posible. No ha sido posible. ¡Mmm! Pero tienes un cool look... Tienes un look, Amos, que... que no se va como bien con él. ¿Qué? Intenta no gritar... Ah, que me he raído, pero no tiene que ver. Voy por agua. Pero entonces... no le oye el público. ¡Claro! Ha sido la queja que hemos oído todos y nos parece muy válida. La puerta tiene que permanecer abierta para que pueda oírlo todo. que ahora está muteada. Ah, no. Ha estado murmurando eso. Nada. Hemos oído que cierto inquilino de vuestro piso quería oírlo todo. Ah, sí. Y nos parece mal que no lo vaya a oír todo. Pues de hecho se ha metido en la cama en plan... Y escuchaba a su padre. Adoro... Adoro... Adoro mucho. Voy a aprovechar la coyuntura para... Alguien está... Cuando me ha visto... ...el Whatsapp de si dice algo, Héctor. Sí, ¿no? Estoy mirando... Pero no dice nada. Cuando me ha visto... Me ha dicho... ¡Ju, mamá! ¡Estás guapísima! ¡Ju, morro! Pero no, cariño. Ya serás más mayor y podrás firmar el rol y maquillarte para jugar el rol. Yo quiero eso. Normal. Estamos criando un pequeño nerd. ¿Un pequeño? No, no. Estáis criando nada. Ya lo tenéis más que criado el pequeño nerd. O sea, si yo sabía lo que quiere. Espero que se pongan muy mazas para poder pegar a la gente que se quede a rir de él. Que van a ser muchos. Vamos a aprovechar la coyuntura para decir... Ah, tenemos nuevo seguidor por ahí, Elías. Gracias, bienvenido. Me está preguntando, Elías, justo cuántos capítulos hay. Tenemos 10 capítulos. Este es un décimo. Están en YouTube. Todos son un arco. La campaña había empezado antes, pero es un arco que más o menos se cierra esta noche. Vamos a hablar del final de esta temporada, un momentito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿No? Sí. ¿Por qué? No. Hay un momento, hay un punto, si todo va como debe, si todo va de cierta forma que yo imagino, al que quiero llegar. ¿Vale? Depende de las cosas que hagáis. Podemos llegar a ese punto pronto. O nunca. O no. ¿De acuerdo? O morirnos. Entonces... Por dejar constancia. Morirnos, ya te digo yo que no. Mi intención es la siguiente. Mi intención es que juguemos hoy, sigamos jugando con normalidad hasta que alcancéis ese punto. No vais a saber cuál es. Hasta que ocurra. Y cuando ocurra, os diré, bueno, pues lo dejamos aquí. Esa temporada. Después vamos a descansar. Vamos a descansar el tiempo que sea. Jugaremos a otra cosa. O montaremos un pequeño grupo para unas cuantas partidas con gente de los recios y gente de aquí. O invitaremos gente de fuera. O creo que Leticia estaba deseandísimo dirigir Sombras Urbanas. ¿Qué? 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 Es verdad, lo dijo. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Lo que sea. Después haremos un capítulo que será a la vez una especie de post-mortem de la primera temporada. ¿Qué? ¡No! ¡No cambia ese nombre ahora mismo! Estás muy alto. Baja la voz o te bajo. Será también un resumen de toda la primera temporada. De todo el arco desde el principio hasta aquí. Y será la sesión cero de la segunda temporada. ¿Vale? Será la sesión cero. Hablaremos de expectativas. Hablaremos de dónde queréis llevar a vuestros personajes. Hablaremos de la relación que hay entre ellos. Hablaremos de líneas rojas y de todas las cosas que solo hablamos un poco por encima al principio de esta temporada. ¿Vale? Ok. ¿Alguna duda? ¿Algo más? Van a ser las dos semanas más. José Ricardo. Bienvenido al stream. Bienvenido. Gracias por hacerte seguidor. ¿Dónde está Aitor? Voy a ponerle. Voy a gritarle un poco. A parte de borracho. Sé que Aitor está borracho. Igual no se acuerda de que está en las Islas Canarias. Así que es una hora menos. Pobre. ¿Eh? ¿Alguien ha desbloqueado el coche? Sí. Sí, Diego. No tiene ahí aparcado en el... Es que Diego va a aparcar el coche en casa. O sea, tiene tanta pasta. Qué bien. Tengo esas casas tan chulas que se ve el coche cuando lo aparcas. Es más, tengo el asiento que lo desmonto del coche. Lo dejo aquí. Bueno, historias. Tampoco os voy a contar más detalles. De ricos. Claro. Tiene sentido. Bueno, pues vamos a ir empezando, chicos. ¿Vale? Sentiéndolo mucho. A ver si llega ya Aitor y nos... Nos hace casito, ¿vale? Ay. Ay. Hoy... 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 Hoy no hay resumen. ¿No hay resumen? En su lugar hay... Yo digo porque nos da tiempo. ¿En su lugar hay qué? A ver, el resumen. ¿Alguien quiere hacer el resumen? ¿Un resumen rapidillo? Siempre aquí. No, me voy a perder. Ya lo... Ya lo hago yo. Estaba dentro de una jaula. Llegaron unos tirados. Entraron por la puerta. La cerraron por dentro. Liberaron a una criatura. Bisal que estaba utilizando Shakasai para aparentemente cosas. Y lo tenía ahí muerto de hambre. Le hemos dado un NPC importante de comer. Y luego lo hemos liberado y sacado de allí. Claro. Después de eso hemos subido tres niveles de torre liberando gente. Pero le hemos dicho que no se liberen del todo. Que se queden dentro de la torre. Después hemos visto un sitio de tortura. Y un sitio mágico. Hemos visto primero un sitio mágico. Donde parece ser que era algo rollo Fullmetal Alchemist. Todos están en jaulas y aparentemente se canaliza todo allí. Spoiler, si no habéis visto Fullmetal Alchemist a estas alturas es culpa vuestra. En la siguiente hay una sala de tortura para algo muy grande. Había unas cadenas enormes. Era como raro. Suena a plot de la segunda temporada. Y luego hemos subido a la siguiente. Y estaban Aitor y Aitor. Sí. Estaban a un lado. Estaban a un lado. Estaban a un lado. Estaban unos colegas de Aliyah. Estabas a casa allí también de fiesta. Estaban todos allí súper contentos. Entonces hemos llegado y hemos dicho. Pues aquí hay una fiesta, ¿no? Pues vamos a hablar. Vale. Y entonces Aitor se hizo uno con la sombra. Hola Aitor. Bienvenido. Hola. ¡Empezamos! ¡Entro en furia! Silencio. ¡No! ¡Shh! ¡Shh! El final del camino. Pero para algunos de vosotros. La sensación es de cierre. Como si la mayor aventura de vuestra vida acabase aquí y ahora. Una ráfaga de viento silba intensamente entre vosotros y vuestro enemigo. Haciendo restallar vuestra ropa. Y moviendo el cabello rojo de Aliyah. La única parte de ella que distinguís con claridad allá en el altar. Tras Shakasai y sus hombres. El gif se adelanta unos pasos. Acompañado del siniestro hombre del látigo. Con su permanente sonrisa. Y os examina con una larga mirada pausada. Apretáis instintivamente las empuñaduras de vuestras armas. Y respiráis hondo. Shakasai se ajusta distraídamente los brazaletes. Y casi parece sonreír como un gato jugando con su presa. La de los tatuajes. El elfo. Y el humano que tiene cara de no dormir. A vosotros os recuerdo. El resto. Si queréis. Os podéis tirar ahora por el precipicio. Y os dejaré morir con dignidad. Tengo otra idea. ¿Y si te vas? A ver. No, no, no. Déjame que yo te explico mi razonamiento. Y luego tú ya nos matas si quieres. Esta panda de tontos. Te ha seguido por medio mundo. Ha conseguido que te cargaras al tío que no era en Tat. Se ha colado en tu fortaleza. A pesar de tener un dragón en la puerta. Y ha llegado hasta aquí. Encima, los dos que no están. Que a los que conocías. ¿Dónde te crees que están? Yendo a buscar refuerzos. Tenemos a uno yendo hacia Mari. Hacia Wilton. No me acuerdo el nombre de la ciudad, lo siento. Perfecto. Y a otro yendo que se ha hecho colegal del caudillo orco. Bueno, de uno de los generadores del caudillo orco. Y se han ido para allá. Porque no creo que les haga mucha gracia que quieran resucitar a Mahomet. Así que tienes a medio continente en tu contra ahora mismo. Y encima te hemos liberado a todos los esclavos. Y hemos matado a los pocos soldados que tenías. Que eran... Total, que... Eso, te vamos a dar la oportunidad de que te vayas si quieres. Y si no quieres... Pues... Ya veremos. Le estoy diciendo palabras de terror, por cierto. Ajá. Soy... Soy la hostia a todos, ¿no? Guau. Ah, ah, las hemos cargado... Las hemos cargado a tu colega en Nigromante. Palabras de terror es específico tuyo de... ¿De bardo? ¿De bardo? ¿Pero de bardo? ¿De susurros o de cualquier bardo? De bardo de los susurros, creo. Sí. Eso es específico. Segurísimo. Si no, ya habría impedido que pudieran hacer eso en la campaña de alguna forma. Van a joderme a mí los encuentros épicos. Lo he estado mirando muy, muy bien. Y lo pude hacer después de un descanso corto. Así que... Y lo hemos hecho. Así que... Tendrías que estar hablando un minuto. Voy... Puedo seguir hablando si quieres, ¿eh? Ya. La cuestión es si te va a dejar seguir hablando antes de atacarte. Yo tengo cuerda para rato. No hay ningún motivo por el que Chakasait estaría escuchando un minuto. Pero vamos a seguir leyendo un momento. De hecho, te diría una goma de borrar en algún lugar. La canción de la goma de borrar. Aquí Ay, gracias Ha vivido tiempos Quitada de salvación de De sabiduría Espera, espera Dios, si acasáis salta, se va corriendo El delegativo se queda mirando la situación Ha sacado un 22 Toma, Dios Es un poco un abuso, ¿no? O podríais O podríais Como digo Saltar por el precipicio Sin tocar A la chica, que es mía Freya va a coger su pene Recordemos todo que Mi martillo se llama pene Ah, sí, tu martillo se llama pene Es verdad, es verdad, gracias Eso lo aclara Y el escudo Iba a empezar a refugir Y yo aprovecho Y yo aprovecho Como lo de hablar no sirve para nada Le tiro Bane Perdición Vale A él y a todos los que están Con él Yo iba a decir No, supongo que vamos a pelear Vale Si vas a hacer la cosa Pero bueno ¿Vas a luchar de tú a tú O vas a ser un mierda Si vas a utilizar la pesadilla esa? Tira Tira la iniciativa Tienes Frank Tienes el Como ha sido el primero Tienes el Bane ¿Vale? Y luego entramos en iniciativa normal ¿De acuerdo? Vale Esos dados cargaditos Venga Voy a tirar a transparente A ver si me lo suelo Ahora esperar A ver si me acuerdo yo ¿Dónde está esto? ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Vale, vale He probado los 3 de 20 Para ver Para ver cómo van hoy las tiradas He sacado 3 unos naturales No estoy vacilando Muy bien, muy bien He sacado 3 unos naturales Lo cual significa que ya no los puedo sacar Así me gusta Mario Así me va gustando Vale, ahora en esta tirada han salido 2 20 naturales Estos dados están loquísimos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien A ver Ya Ya se han normalizado los dados El random se ha arreglado El random mismo No me has hecho ni tirar engaño Por el farol que me ha marcado Estaba a punto de tirar insight por él Pero como era palabras de terror He hecho que se lo creyera Y que pasáramos directamente a la tirada de salvación Sí que le he dado ventaja a Shaka Sai Por mi interpretación de esa feature Y la situación en sí ¿Vale? Pero si te sirve de algo Hubiera salvado con cualquiera de las dos tiradas ¿Vale? Vale Vale Iniciativa Sharia 12 Iniciativa Tengo que pasar al mapa para que la gente os vea Venga, es un detalle Este estaría guay El mapa, como digo No me ha hecho caso al comentario que le he hecho Me cago en la mamá Hombre Es que a ver Cómo comprenderás Cómo comprenderás que te jodan ¿No? Ray ¿13? Mon, por si acaso te recuerdo Que O sea, yo tengo la ficha ahí y tal Pero lo que es la torreta no tiene Token Porque yo no puedo subir token de ningún tipo A eso Correcto, correcto Y la vas a usar y todo, claro Vale, pues El Samuel Bot No te preocupes Que en cuanto saques el Samuel Bot Le ponemos un token Está en el suelo Está literalmente en el suelo Fue lo primero que hice en la sesión pasada Fue dejarlo en el suelo a mi lado Vale Pues de momento va a tener cara de perrete ¿Cómo lo ves? Podría ser mucho peor Tan, tan Tan, tan Este 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 Y que ha ido Lo he colocado abajo Y empezó a caminar Y se ha colocado ahí Muy bien Eh Dorn Me gustaría poder controlar Dorn Mi padre me concede Un 16 No con la iniciativa Eh Eroan 11 Freya 15 Imako 18 No es Y tu destreza es Mi destreza es Una Que te digo ahora 3 O 16 16 Ok Primero entra el Bain ¿Cómo funciona Bain? Mako Yo te lo digo Te lo voy a leer Pero te lo voy a leer en castellano Si lo encuentro Porque en inglés Me he leído al cabo O sea Sé que tengo que hacer una tirada de salvación Y sé cuál es el efecto Pero Recúrdame Es una tirada de salvación De carisma Que espero que Que no tengas mucho De carisma ¿A quién? ¿A qué objetivo? Debería ser a más ¿Eh? Primero Hasta Primero ¿Están a tu alcance? Son 30 pies 30 pies No estás a 30 pies De ellos ahora mismo 30 pies Son 6 casillas Yo pensaba Yo pensaba que sí Que estábamos más cerca Estaban hablando desde muy lejos Estaban desde muy lejos Pero sí establecí que era un balcón largo el otro día Que había distancia Te voy a dejar un turno de sorpresa ¿Vale? Digamos que tienes tú una ronda sorpresa Y luego entramos en iniciativa ¿De acuerdo? Vale Que te den un turno Luego no sabes cuál es la iniciativa de ellos O puedes lanzar cualquier otro hechizo Si tienes un hechizo que alcance Como quieras No tengo hechizos que alcance Porque solo tengo dos Y son de nivel 1 Guay Si no puedo hacer Bane Lo que haría Sería soltarle un flechazo a la cara Vale Entonces eres tú Entonces lo que has hecho ha sido Empezar tú la pelea Con la ballesta en plan ¡Chup! ¡Maco Shotzers! Se me ha disparado ¡Maco Shotzers! Venga Pues hace un ataque ¿A quién? A Al señor Calvo ¿Cuál es el alcanza de tu ballesta? No tengo ni puñetera idea Pero debería ha llegado Tampoco A la ballesta Mucho no Es una ballesta Hoy voy a intentar Que todo sea exacto ¿Vale? Que todas las normas Vayan lo mejor posible Para que todo esté claro Ah claro Tu ballesta Tu ballesta es una ballesta de mano ¿No? Es una ballesta de mano Ah Este mano Vale Pues son 30 pies 120 pies Es decir Vamos Los primeros 30 pies Tiras normal Sí Los siguientes 90 Tiras con desventaja Ahora mismo estarías en desventaja O sea Que Básicamente Tire el hechizo O tire la ballesta Me tengo que acercar La diferencia es que Si disparas Sin acercarte con la ballesta Puedes tirar Aunque sea en desventaja Sí Pero con desventaja No lo voy a dar Pues nada Me voy a rimar A ver ¿Qué tengo que estar? ¿A 6 casillas? 6 casillas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí me puedo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ahí estoy Pues ahora sí Le hago veir a este Ya que tiene al lado Y no se ha ido hablando Con él y tal Se ha ido acercando Así Ah Mon tengo una pregunta ¿Podrías decir el orden? El vuestro Por favor Sí Por esta vez por lo menos El vuestro es Mako Don Freya Rae Saria Eroan Vale Mario ¿Lo has apuntado? Lo he aprendido O sea lo he memorizado Para este combate Os lo puedo repetir Si queréis Vale La dificultad de salvación De Mis hechitos Es 16 ¿Qué hace? Fallan los dos Espera un momento La dificultad de salvación O sea es el cede del conjuro ¿A qué equivale? Equivale a 8 Más tu Bodo de competencia Más tu Más el modificador De tu Habilidad De lanzamiento De hechizos Que en tu caso Es carisma Entonces son 8 Más 3 11 Más Más 5 16 Vale Han fallado Los dos Sí Así que los dos Están baneados Vale Bane 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 Tienen que restar Uno de cuatro En tiradas De De cosas Vale Ok Tengo 10 De velocidad Me quedo moviendo Pasar y corriendo Para atrás Te quedan dos casillas De movimiento Pues me voy a retirar Un poquito O sea te has movido Entiendo que 20 Entonces ¿Eh? Te has movido ¿Cuánto? Me he movido 6 casillas Pues Tu velocidad ¿Es cuánto? 10 No podrías Ni haberte movido 6 casillas ¿En serio? 10 metros Son 5 casillas Así que le vamos A quitar el bane A estos chicos Y tú te quedas Con tu slot Si te parece 1, 2, 3, 4, 5 Bueno vale Vamos a hacer una cosa 1, 2, 3 No escúchame Escúchame Escúcha Como al principio He dicho que os podéis Recolocar Y estabas hablando tú Entiendo que te has puesto delante Vamos a decir Que sí Que llegas ahí Y tienes todavía Una, dos casillas De movimiento Y si no las tenemos De esto Pero claro No iba a estar hablando Detrás de las tiendas Sí, sí, sí Me parece Me parecería Muy de maco eso Pero vamos a decir que no No, pero Mientras iba hablando Y como iba avanzando En plan Quien no cree la cosa Sí Ya está Ya está Están con bane De acuerdo El El señor del látigo Empieza a dar Darle vueltas Y se acerca aquí Despacio Shakasai Es su turno Camina hacia vosotros Con una Parsimonia Realmente Acojonante Y es su turno Maco Ah, me toco otra vez Uno, dos Vale, entonces El alcance bueno De la ballesta Son cinco casillas ¿No? Son seis ¿Seis? Vale Una, dos, tres, cuatro Cinco y seis Pues desde aquí Le disparo Vale, haz una tira de ataque No, desde ahí Primero Uso el veneno De El veneno Vale, con tu acción bonus Con la acción bonus Y ahora Si le Le disparo Que son Dados de veinte Más cuatro ¿No? Para ver que Se me ha caído El dado de veinte Muy bien Ole Los nervios Un Doce Más cuatro Dieciséis Me parece que no El El virote Se acerca a Shaka Sai Y lo golpea Y lo aparta Voy a buscar Voy a buscar el dado Y me voy a cagar En todo Cuando Si Tenía El El dado del suelo Tenía un quince Venga ya Lo siento ¿Algo más? Me voy a esconder ¿Te vas a esconder dónde? ¿Te vas a esconder dónde? ¿De qué carajo? ¿Te vas a esconder? ¿Qué hostias? Detrás 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 De esa área Que es pequeña Vale Te digo dónde No me ves Vale Los monjes Es su turno Se quedan aquí atrás Están tranquilos Dorn Es su turno Me escondo Me escondo detrás De Mako También te escondes Uno con las sombras Uno con las sombras No No tienes No tienes espacio Para esconderte aquí Es de día Te están observando No hay ni siquiera Confusión de batalla Ahora mismo Pero bueno Pero hay mucha gente Joder Vale Pues Jugamos contra los sapores Los cabrones Tengo Tres Uno Dos Seis No Pero mi poder Es estar al lado De algún aliado Cuando les ataque Puedes 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 preparar una acción ¿Vale? Por ejemplo Preparar un ataque Con una condición Como Cuando sacas Ahí tenga Alguien adyacente Voy a atacar Entonces en ese momento Gastas tu reacción Y lo haces Madre mía Eso es Mucha premeditación Eso me parece muy cruel Es sanguario Como veas Si la condición Si la condición Que estableces No se produce nunca Pierdes el ataque Si se produce Lo puedes hacer Fuera de tu turno Ya pero si te aviso Ya no lo haces Cabrón Vamos a ver Me voy a mover aquí A lo que viene siendo El magro El magro De la peña Así como Ey venga Piña Todos Mis amigos Abrazo en grupo Aquí al lado Y cuando Ataquen a La condición Es cuando La condición Cuando haya Alguien adyacente ¿Cuál es la condición? Bueno Cuando haya Alguien adyacente Que es cuando Puedo yo Atacar con ventaja Vale Estás Creo que estás Fuera de rango De dagas No le llega O sea Le llega Pero en desventaja Creo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Creo que Las dagas Son 20 pies Que son 4 casillas Pues La guardo Y Mi acción Bonus Podría ser esquivar Para la siguiente Tu acción bonus Ahora mismo Puede ser esquivar Puedes preparar La acción de ataque Y esquivar Para la siguiente Vale Pues Acuérdate De que atacarte A ti Es en desventaja ¿Vale? Freya Es tu turno Voy a entrar En furia Estás Oficialmente Entrando en furia Estoy Oficialmente Entrando en furia Recuerdo Que tengo La regla Efectivamente Lo cual Eso es muy malo Para la comida Pero muy bueno Para el Caso que no se ocupe Y Voy a Mi movimiento Son Siete casillas Así Que A por ellos Casilla Casilla Por favor Dos Tres Cuatro Pues cuando Estás ahí Cinco Quieto Vuelve atrás ¿Por qué? Cuando entras ahí El del látigo Que lo está girando Te golpea con él ¿Por qué? No es su turno Ya Pero entran en su rango Vale Recuerdo que voy Con el escudo ¿Vale? Vale Vale Veinticuatro Veinticuatro me da Vale Vale Recibes Ocho puntos De daño Cortante ¿Puedo deshacer? Perdón 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 No Me he equivocado Perdón Recibes Seis puntos De daño Cortante Claro Se lo cambié Tú Que se reducen Perdón A tres Porque estás en furia Eso quiero decir Recibes Once puntos De daño Psíquico Un segundo Un segundo Y que parece que va a tirar otra vez Un momento ¿Vale? Es que esta vez lo quiero hacer bien Pero para eso tengo que revisarlo todo ¿Qué me has dicho? Tres de daño Cortante ¿Sí? Once Once de daño Psíquico Seis reducido a tres ¿Sí? Once de daño Psíquico Y Seis de daño Necrótico Daño Psíquico Es No es daño de fuerza No Trampa Conjuro Se puede considerar ¿Puedo hacer una Tirada de salvación de destreza? No Esto es un daño que estás recibiendo No tienes ningún tipo de resistencia A daño Ni psíquico Ni necrótico Qué bien Es tu opinión Un segundo Con el broche de torta Tengo resistencia Al daño de fuerza Esto es daño psíquico Y necrótico Sí, pero Los tres puntos de daño Eran cortantes Y los has resistido con la fuerza Eran seis cortantes Y los has resistido con la furia A tres ¿Vale? Pasan muchas cosas a la vez El látigo te corta Pero a la vez Notas Como tu mente se abre Al miedo Y al horror Que te inspiran estas personas El daño psíquico No es realmente daño psíquico Es Es Tu cerebro resistiéndose A seguir peleando ¿Vale? Sí, pero estoy entrenada para eso ¿Cuánto me has dicho? En total Diecisiete Entre el necrótico Y el psíquico Y tres Y tres cortantes En total veinte Ok Y continúa tu turno Lo siento Voy a cenar Vale Se lo sé Te denme paciencia ¿Vale? Sigue mi turno ¿Verdad? Sí Muy bien Le voy a dar una hostia Tremenda Tremendísima A este señor Bueno Me han parado Cuando estaba aquí Sí, pero tu turno continúa Vale Avanzo aquí Y le voy a pegar Una hostia tremenda Al del látigo Al del látigo Vale Sí Vamos a tirar el ataque Vale Voy con el martillo Voy con pene O mi pene Sí Con el martillo funerario A una mano Sí ¿Y ataque normal O ataque Voy con todo Martillo funerario A una mano Me parece perfecto Hago ataque temerario Vale ¿Vale? Tienes ventaja Diecisiete Más Perdón Veintiséis Veintiséis No, desde luego le das Le doy Vale Reviéntalo Marta a ese hijo de puta Por favor Un segundo Que tengo que encontrar El lado de De hecho aquí Marta a ese hijo de puta A tu ritmo Sí Tranquil Ya, un ocho Perdón Funciona 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 Dieciséis Dieciséis Uy, vale Dieciséis Más la regla Un segundo Un segundo Que me lo he apuntado Dieciséis Diecinueve Espérate El más dos Ya se lo había sumado Sí Entonces es más uno solamente No más tres ¿Por qué? Porque tu furia sube De más dos a más tres No más dos Y más tres Perdón Perdón Entonces es diecisiete Diecisiete Vale Ese era tu primer ataque Este era mi primer ataque Se lo clavas en el costado Levanta el látigo otra vez Continúa Dieciséis Dieciséis Más Die Bueno, pues de hecho Creo que lo mismo que antes ¿No? ¿Venticinco? 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 ¿Le da? Sí Voy ¡Uy! 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 Dieciséis ¿Quién es más nueve A la tirada de ataque? Ahora mismo Sí Tiene más cinco de fuerza Más tres de competencia Y el martillo de más uno ¡Guau! No se te oye Erwan Que como tiene que molar Tener armas más uno ¿Verdad? ¿Eh Mario? No sé Tú tienes una mazaquera Más algo La maza no es más... Callaros Es que ya ves Antes lo cuesta Cristina Calcular el daño Catorce Vale Son dos buenas hostias Son dos buenas hostias Un momento No lo veis Vale Tengo a mis abuelos por ahí No lo olvidemos Sí Y ese tío ahora está Influido por tus abuelos Qué guay No toques a la niña Y con Bain también Joder el Bain me va a joder La vida Para siempre Tengo que librarme de ese punto ¿Qué? Que el hijoputa este del látigo Tiene desventaja Sí, sí, sí En todos Salgo Te voy a explicar yo Cómo jugar A ver, si se me olvida Recúrdamelo Vale ¿Algo más? ¿Puede hacer algo más? Has usado tu acción bonus Para entrar en furia Has usado tu movimiento Para venir hasta aquí Has usado tu acción Para hacer los ataques Podría irme Pero Daría la oportunidad A Sakasai Y a Ya a este hijoputa Posiblemente ¿Cierto? No, al hijoputa no Porque te ha hecho un ataque Preparado Con lo cual ha gastado Su reacción Para hacerlo Pero Sakasai Sí que me va a dar Pero Sakasai No ha gastado su reacción De momento Vale Especialmente es el hijoputa Eh No ¿Puedo decir una cosa, Renan? Un poco para el lado ¿Que me mueva? Estás señalando Para el lado Para el lado de Sakasai ¿Para el lado de Sakasai? Por favor Ok Vale Me muevo Y le grito muy fuerte A la cara Muy loca Muy locamente Su gesto sigue siendo De solemnidad Y de Sí, sí Se lo tiene bien creído Este señor Es Rae Es tu turno Voy a hacer una cosa No sé cómo Si me vas a dejar o no Porque se me ha ocurrido Sobre la marcha No lo tenemos ni hablado Esto va a suceder aquí ahora Voy a castear Catapult Primicia Vas a usar Catapult Vale Levantando la torreta Y lanzándola a la cara En línea recta De donde está Es línea recta De 90 pies Al primero O sea Es una línea recta De 90 pies En el que La primera criatura O objeto Con el que se vaya a encontrar Sí, sí Y el objeto recibe Los dos 3 de 8 de daño El objeto tiene 30 de pie En este caso Si me acabo Es como increíble ¿Me puedes lanzar a mí también? Tiene que pesar Hasta máximo Como 2 kilos y pico O sea que Tanto el objetivo Como el objeto Reciben el mismo daño Sí Adelante Tienes que hacer Contra el del látigo Es línea recta Completamente Y si no Tendría que hacerlo El monje Si la pasa La tiene que hacer El monje de detrás Porque son 90 pies Vale ¿Y dificultad? ¿De qué es? Salvación de destreza Salvación de destreza 14 No me lo tenía en el destreza El monje No me lo tenía en el destreza No No la pasa No la pasa No 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 La torreta que no puedo mover Llega hasta ahí Un momentito Haciendo 3 de 8 Ya puedes mover la torreta Perfecto ¿Seguro? Deberías No me deja Controlado por Sublime Ah no Perdona Perdona Esta vez es culpa mía La torreta acaba aquí Estampada Pum Va a hacer 3 de 8 Más 1 de 8 Extra Por mi mierda De De cañón De cañón arcano ¿Qué significa esa mierda de cañón arcano? Espérate Cañón arcano significa que cuando utilizo mi cañón arcano que es el tubo Para lanzar un hechizo Ah vale Por eso como foco Añade 1 de 8 En una tirada de daño Vale 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 Perfecto Perfecto Entonces son 4 de 8 Son Sí pero yo el otro El otro dado de 8 no se lo aplicaría a la torreta Vale De acuerdo No sé No me parece Me parece que La intención del tubo no es esa 7 Y 7 14 Y 8 22 Siendo el último El del este Pues 14 para mi torreta Que se quedan 16 Y 22 para el tío del látigo Vale Y 22 para el tío del látigo Vale Y en este momento Renaz Va a caminar tranquilamente Como Disculpad Me voy a cagar En todos los muertos pisoteados del evanista Que hizo la cuna En la que te mecieron tus padres Shagasai Y tal cual eso Voy a utilizar como bonus acción Que el dragón eche un puto lanzallamas Vale De forma que pille a Shagasai Y al bicho Es factible Correcto Lo veo Lo veo Sí es factible perfectamente Tienen que hacer los dos Una tirada de salvación de destreza Para recibir si no Dos de ocho de daño de fuego Vale La dificultad es Otra vez Catorce El que no es Shagasai Saca Diez ¿Vein afecta por cierto? Sí, estoy usando Ben Vale ¿Vein afecta a las tiradas de salvación? No lo sé Sí ¿Sí? Sí Sí Vale Se sigue sin oír La dificia El del látigo La falla Shagasai La falla Me cago en la puta No ha sido mucho daño Cuatro de daño de fuego Cuatro de daño de fuego Vale A ver Soy muy bajita Muy bien Ese es mi turno Vale Perfecto Ok Pues ya está Vale Serías Tu turno Vale Una pregunta Se consideraría Si me cojo a Mako ¿Ralentizaría mi La distancia que puedo recorrer? Tu movimiento se dividiría a la mitad No se dividiría a la mitad Sino que cada casilla Te costaría el doble de movimiento Vale En vez de moverte Dos metros por casilla Te moverías cuatro metros por casilla Siendo tan pequeñito Tiene muy mala leche Estoy calculando La mala leche pesa Es densa A mí no me arriesgues a los pavos esos Te cuesta porque te lo intentas coger Y se te está subiendo Como cuando un gato se quiere escapar Sí Clava Uno Dos Tres Cuatro Cin Hey Siete Ocho Nueve Y diez Movimiento Como acción bonus Puedo volver a moverme No No Como acción Puedo volver a moverte O Puedo usar la zancada de viento Pero la zancada de viento Te cuesta aquí Y te permite hacer dash Me encanta porque Me imagino que Freya está Viendo venir a Saria En plan de Bien, bien ayudarnos Y de pronto lo voy a pasar Haciendo un Naruto Un Naruto Un Naruto ¿Qué te acuerdas? ¿A dónde vas? Por cierto, por cierto Perdón, perdón Perdón Vamos a parar un momento Dorn En el momento en que Héroe En que Freya Entró al alcance de Shakasai Tenías tu ataque Tu ataque reservado No, si ya Pues a ver A ver, me avisado cojones Tira en desventaja Por la distancia No, a ver Chope Chope Sí, sí Eh Ya verás yo en un momento Diecisiete Y espera que ahora empieza Y la cuenta de la vieja En desventaja Tira dos veces Y quédate el peor No Pero por qué Porque estás demasiado lejos Te lo he dicho ¿Lo he dicho? Pues se ha sacado un veinte Pues se aplica al diecisiete Sí Ah Vale Eh Pues diecisiete Bueno ¿Cuál era el modificador Que tiene que añadir? Tú Con tu daga En la daga lo pondrá ¿No? Con la daga Más siete Diecisiete más siete Veinticuatro Pues sí Se la clavas Se la clavas Le dan Le dan Le dan el Hombro Se la clavas Sí Pues se la clavas Toma desventaja Hijo de la gran puta Eh Pues Tu daño es Un dado de cuatro Más tres dados de seis Más tu destreza Hombre Pues el de cuatro dice que tres Y los de seis dicen Epa Ese se ha caído Un dos Cinco Un cinco Diez Y un cuatro Catorce Más Cuatro De perforante Dieciocho Uy Esto va muy mal Dor alcanza A Shaka Sai Con una de sus dagas Durante el turno De Freya Perdona Sharia Continúa Vale Me he movido Hasta aquí ¿Con qué? ¿Con la acción O con Step of the Wind? Con la acción Vale Y como acción bonus Me queda haciendo Defensa Paciente No puedes Porque has usado No, no has usado Step of the Wind Te quedas Vale Vale ¿Algo más? No Bien Ervan Tu turno Vale Pues yo Voy a Venir aquí A darle a Shaka Sai Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me pongo aquí Ok Y Le voy a Meter Mientras Corro Voy sacando La katana Antes de empezar Tu turno Haz una tirada De perspicacia Por favor ¿Yo? Dieciocho Sí, dieciocho Sí, dieciocho Doce más seis Dieciocho Vale, gracias Ok 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 Le voy a dar con la katana Desventaja en todos los ataques Vale ¿Por qué? Porque sacas ahí Está haciendo defensa paciente Está esquivando realmente Está bastante churrosca O sea que sería el paciente inglés Dieciocho En desventaja Va a tirar escudo Para tu ataque Para la katana con la mano Se queda en la mano Y la suelta Vale Y Al segundo ataque va a ir con una patada a la rodilla Ajá También en desventaja ¿No? Sí Eh Ocho más Tres Eso no Va a entrar Bloquea Bloquea tu pie con su pie Vale Y voy a hacer también defensa paciente Te mira y te dice Una alumna de la torre roja Interesante No sé de qué me hablas ¿Algo más? Vale Eh Vale Pues le toca al señor del látigo Que Así las cosas Va a Moverse aquí Y va a volver a atacar a Freya Te va a atacar de nuevo Y te va a hacer Primero que lo intente Eh Dos ataques En ventaja Porque has hecho ataque Temerario Ajá Pero si estaba en desventaja ¿Se queda en normal? No No está en desventaja No está en desventaja Nada más que contra el resto Contra la Freya Está normal Eh Esto es un Doce Que no te da No Y esto es Un Me cago en la puta Catorce Eso Trece Que no te da No Qué horror Qué mierda Es un me cago en la Exactamente Y tú Toda cabrea Apartándote del látigo Eh Y con el resto de su movimiento Se han movido dos casillas Uno Dos Tres Y cuatro Se va a quedar aquí Vale Ok 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 ¿Le puedo gritar una cosa? Sí Tienes miedo ¿Eh? Sí 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 Shaka Sai Te mira Freya Uh-huh Hace un gesto así Se coloca en guardia Te hace un ataque En ventaja Porque de nuevo estás Has hecho Esta movida Otra catenorario Eh Fuf No voy yo antes que sacas ahí No ¿No? No 27 27 Me da En ventaja En ventaja Vale Pero le ha restado el T4 No No le ha restado el T4 Lo tiro Espera Espera El de 4 He sacado un 1 en el de 4 Oh 26 solo 26 te da 26 te da Sí Sí Te da Freya Recibes Eh 19 puntos de daño Contundente Reducido a 9 Porque estás en En furia Vale Eh Shaka Sai te ataca Y te golpea justo En donde el esternón Se encuentra con El estómago Te quita Te quita el aire Lo dudo porque tengo el escudo delante Le da igual Se mueve Te golpea Te quedas Te quedas Así caliente Haces así Y cuando te echas hacia delante Te coloca la mano en la cara Te la agarra Hijo de puta Cierra los ojos No No me toques Cabrón Freya desaparece Espera 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 ¿Esto es un conjuro? Eh No Perdón 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 La he cagao La he cagao La he cagao Un momento Haz una tirada De salvación De De sabiduría Perdón Me he saltado eso Me he saltado eso No sé lo que es eso Pero ha sido como Tiene una forma de mandar A la gente a la mierda Automática Sal de mi cara Quiero ese bicho En mi campaña No Un momento eh De sabiduría Si ¿Y qué tiro? ¿Qué tiraba? Para esto Uno de veinte más Lo que ponga Lo que tenga Reza A quien sea Melora Melora que eres la única diosa Que hemos tocado en toda la campaña Por favor Ayuda Literalmente El árbol El árbol Horklif Es de Pelor ¿A quién le importa El árbol Que espera Sabemos que era de Pelor Alguien del grupo Aquí recuerda Que fuera de Pelor Porque yo no Era de madera Pero Claro Era de madera ¿Cuánto ha sacado Freya? Quince Freya desaparece ¡Está huele las putas! Haz lo contraria Haz lo contraria Digo Oh Dios Oh no Vale Freya desaparecido ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Se gira hacia ti, Erwan Y es el turno de Mako ¿Ahora sí? Un, dos, tres, cuatro Y cinco Aquí sí que llevo al señor con la ballesta Sí Perfectamente Pues le voy a intentar Volver a disparar Aunque no le ha ganado Uso la acción bonus Para Enveñarla Sí Y ahora A ver que no se me cae Máñiga otra vez Es una movida Porque las mangas Las mangas del abrigo De Mako Hacen algo No veis muy bien Lo que hace Pero Pasa la mano por encima De una flecha De pronto veis un brillo verde En la flecha En el virote Que está colocado en la ballesta Y lo lanza Dieciocho Voy a lanzar otra vez Shield La flecha El virote Lo caza al lado del ojo Y lo tira al suelo Venga ya Están demasiado Están demasiado Overpower estos Perdón Esto era Esto era ¿A quién? A Shaka Sai No al otro Al otro Al otro Espera que compruebe Al del látigo Que no estaba protegido Gracias Al borracho Sí, lo mismo ¿También? Sí Ha gastado su acción Ha gastado Ha gastado su reacción En lanzar shield Pero lo estoy Es un hechizo Pero lo estoy haciendo Como que son Más fuertes Que el resto ¿Vale? Más Mako Creo que no me queda Movimiento Vale Así que Espera Movido ¿Has movido cuatro casillas O cinco? Vale Cinco creo Cinco Pues entonces Ahí me quedo Vale Estos monjes Saria Cuéntame Estás Ahora estás más cerca Del cuerpo De De Aliyah Que está aquí Y lo ves Y ves que es ella Pero Hay Tres cosas Que te llaman mucho La atención Cuando levanta la cara Hacia ti Y parece reconocerte La primera Es que no recuerdas Que Aliyah Me diera Dos metros Treinta Dos metros Cuarenta De altura Lo segundo Es que tampoco Recuerdas Que sus ojos Fueran de un intenso Rojo Vivo Sus Sus iris Penetrasen En el mundo Como si fueran De magma Y lo tercero Es que tampoco Recuerdas Que tuviera Alas Alas Pero espera Alas Rollo dragón Alas Rollo pájaro Alas Alas Al menos Alas De dos metros Dos metros Y medio Cada una De plumas Grises Que Aparecen inertes Ahora a su lado El monje Que tienes al lado Te va a atacar En desventaja Porque estás En desventaja Que cuando me mira Me reconoce Te da la sensación De que sí Vale Ok En desventaja El primer monje Te ataca con un Nueve Y el segundo Nueve Y el segundo Con menos Todavía Pero igual Alín ya está De nuestro lado Te atacan los dos Pero los dos Estás haciendo Haciendo el Jackie Chan Con sus ataques Perdón Tienen dos ataques Cada uno Sí Tienen dos ataques Cada uno El En desventaja paciencia El segundo ataque Del primero Es un 16 Y el segundo Ataque del segundo Es nada Es una poca mierda Sí Efectivamente Bloqueando Todos los ataques Que te hacen Y le toca A Dorn Dorn Pues Que no se entere La retaca Pero ahora que no está Pues Voy a ir A apuñalar A ese hijo de puta Que le ha hecho Desaparecer Entonces Me muevo Uno Dos Cuatro Cinco Bueno y seis Si estoy aquí al lado De No puedo atacar Con ventaja ¿No? Sí No con ventaja Pero puedes hacer El ataque furtivo Eso Ataque furtivo Pues El ataque furtivo Que le hago En caso calva Vale Entonces Eh Este ataque es normal No tienes desventaja Sí Eso es Pues Ataco O sea Con Doce Más 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 Un dado De seis Con la espada corta Le vas Da igual Con lo que quieras Vale Con qué Con la espada corta Vas hacia él Y sin mirar Te agarra la mano Y la aparta Pero por qué tú lo digas Cojón No te he visto tirar Ningún dado No pero has tirado Contra su clase de armadura Y es superior a 17 No Te queda otro ataque Con la otra Con la otra mano Vale Pues con la dada Ataca Un momento Que voy Eh Mierda Un ocho Más siete Pues No Este tío es muy ágil Os tiene Aeron y a ti A la vez Va gestionando Vuestros ataques Ganando espacio Controlando el terreno Eh No consigues alcanzarle algo más Es el agente Smith de Matrix Es un poco El agente Smith de Matrix Pues Creo que ya no tengo No, no, no El segundo ataque El segundo ataque Es la acción adicional Por eso O sea, bien estás Vale Eh Freya ¿Dónde estoy? ¿Qué veo? Espera Que respiro Que vuelve Lo que siento Espera que lo comproba Exactamente Freya se encuentra ahora En otra campaña Freya está ocupada Freya está apagada O fuera de cobertura Intentaré de nuevo Más tarde ¿Sabes la putada de todo? Que da igual lo que pase Si este turno No consigues pegarle a algo Se te va a ir la furia Freya Tu turno Nos lo saltamos Tengo cuatro usos ¿Eh? Nos saltamos tu turno No tienes turno ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Lo explicaré ¿Por qué? Lo explicaré cuando llegue el momento Pero yo quería hacer una cosa ¿No puedo tener turno? ¿Te lo estás cansando por la narrativa? No puedes tener turno por el efecto de lo que te han hecho Vale Vale Rai Turno ¿Te la he enviado al futuro? ¿Te la he enviado al futuro? Uff Voy a Buenos acto Muevo la torreta aquí Y Yamarada Quince pies ¿A dónde? ¿A los dos? ¿La mueves a dónde? No sé a dónde la mueves Le he movido de aquí A aquí No sé No estás moviéndola Si la mantienes pulsada En mi pantalla se está moviendo Vale Ahora sí De aquí a aquí No sé por qué nos ha subido Vale Vale A ahí no le das Sí, correcto Vale Y de ahí Para abajo a los dos Vale Los dos Estres a los dos Los dos tienen solución de estresa Los dos con Bain Espera Miento 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 Perdona Perdona Antes de hacer eso Antes de hacer eso Aquí en medio Voy a lanzar Voy a coger Voy a sacar Un Voy a sacar Un cubo de Un cubo Un cubo gelatinoso Pero hecho de piedra O sea Moldeado tallado de piedra Pequeñito Voy a apuntar allí Y decir Y voy a gastar Pirotecnicai Y van a salir Un montón De luces De colores Y tienen que hacer Los dos una tirada De salvación de constitución O verse cegados Hasta el siguiente turno Vale El Del El del Látigo No lo va a pasar Con un 7 Está cegado Dices Sí Este pobre hombre Está allá Y Sakasai Voy a cambiar de dado Porque esto es una putísima Mierda Increíble Sakasai 15 más Sí La pasa La pasa 18 Vale Pues ese tipo Está cegado Y ahora sí Muevo la torreta Y Tira la solución De destreza Vale El del Látigo La tirada Esa La solución De destreza Es un 15 15 la pasa ¿Tiene desventaja Por estar cegado? Pone Estoy mirando Y pone que falla Cualquier Ability check Que requiera Pero no pone nada Ya la solución Les estás restando El dado Estoy tirando Todo el rato Los dos Los dos juntos Perfecto Y Sakasai Si se lo come Sakasai Tiene un 3 Más 4 7 Vale Voy a tirar el dado El otro se recibe la mitad 1 7 8 8 Para Sakasai 4 Para Vale Y están cegados Hasta el siguiente turno Lo que significa Que todos Al atacarles Tenéis Ventaja Está cegado El del Látigo Bueno El del Látigo O sea Tenéis ventaja Contra el del Látigo Hasta el siguiente turno Mío Y ellos tienen desventaja Y él tiene desventaja En los siguientes ataques Vale Perfecto Perfecto ¿Algo más? No Saria Saria Tu turno Eh Saco la parte sana Y Voy a lanzar Dos ataques El que tengo justo delante Vale Eh Ni enventaja Ni nada ¿No? Normal Si normal 11 7 18 Primero Otro que va a usar Su reacción Para hacer shield Te para la parte sana 4 y 7 11 Nada Y Onda nada de hostias Ajá Al mismo ¿Verdad? Si 20 Más 27 Ese si Entra Eh Y El segundo 19 Más 7 26 También entra Vale Cuando es crítico hay que tirar Algo especial ¿Ha sacado algún crítico? Ah ¿Ha sacado un crítico? ¿Ha sacado un pente natural? Sí Sí Pues el dado de daño Lo tiras dos veces Venga Vamos Bien 1 1 8 9 9 9 Más 9 El primer golpe Y el segundo Espera 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 Ha sacado 8 Han entrado los dos He sacado un 20 natural Y un 19 natural Sí Pero el del 20 es un 1 Y Un 1 Y un 8 9 En total 9 Más tu destreza Ah Más mi destreza Que creo que es 4 Sí 4 13 ¿No? Sí Vale Cuando es crítico También se suma la Sí Sí En todos los ataques Sumas la destreza No Pero si es crítico Los dados se duplican Vale Sí Que no lo había contado Como normalmente Siempre lo tiran Ross 20 Y el segundo Y el segundo 1 y 4 ¿Estás tirando un dado de 8 Con golpes sin armas? No Ahí es verdad Tienes toda la razón Estaba pensando en la parte sana Por eso lo tenía Vale Perdón Voy a recuperar 2 Lo voy a dejar Como ha sacado el máximo No hace falta Ha sacado el máximo Del segundo dado Y el mínimo Del primero Es 1 más 6 7 Vale Más 4 de fuerza 11 Estamos todos muy de mal Entonces no tiro el de Tira el del segundo ataque Daño normal Vale 1 1 más 4 5 Vale Vale ¿Algo más? Este monje está más blandito Aunque hace sus técnicas especiales Sí que recibe las hostias Con más facilidad Eh Más No Vale Erohan Tu turno Vale Yo le voy a Intentar dar un codazo A Shaksai en la cara Tiene algo El ataque normal El ataque es normal Pero le has visto usar su disciplina mental para defenderse Básicamente ha echado shield Perdón Sí Cuando hago Onda nada de hostia Sí que puedo elegir si puedo derribarlo o empujarlo Sí Si salva una ¿De qué? Tiene que dar una tirada de salvación de destreza Quiero derribarlo ¿De qué dificultad? Hemos dicho que era 8 Más Un momentito Da igual Es un 11 Falla Pero Creo que en total es 16 No creo que sea 16 en tu caso Será 8 Es más sabiduría Más proficiencia Es más sabiduría en tu caso Ah Más sabiduría O sea más 8 más 3 11 Más sabiduría Vale Sabiduría es 4 Vale Pero está derribado Vale Ha sacado un 11 de todas formas Pues el que tengo delante mía está derribado Vale ¿Algo más? No, ¿verdad? No, perdona Ya está Heroin, adelante Vale Derribado 16 más 8 24 Eh... Sí, entra Vale Esto es un codazo Que van a ser 6 puntos Y con la katana le voy a intentar también dar Vale Esto es un 13 más 8 21 No, ese sí que lo para otra vez ¡Uff! Haz una tirada de perfigacia, por cierto 11 Vale Vale Y... Voy a hacer otra defensa paciente Y me voy a dar Me voy a quedar aquí Tienes más 2 a la clase de armadura Recuérdalo Sí Vale Sí Sí Perfecto Algo más Nada más Por eso lo estoy haciendo Vale Por eso estoy haciendo un ataque con armas y no sin armas Esto nada Esto Un segundito Vale Le toca al señor del látigo No Que... El hijo puta Que está ciego ¿Qué pasa? ¿Por qué me habéis dicho que no? No, que sí, pero... Yo he dicho que no Pero porque no quiero que haga nada Vale, vale, vale Está ciego por lo menos En el momento En el momento en que ha desaparecido Freya Lo de sus abuelos desaparece El efecto de sus abuelos desaparece Vale Ajá Y va a Venir aquí Y atacar a Mako Con el látigo En desventaja En desventaja, obviamente Y con Bain Eso irá bien ¿Qué hacen, qué? ¿Qué hace el del látigo? Ha ido por Mako Ha ido por Mako el cabrón ¡Oh puta! He sacado He sacado 17 y 17 Y un 1 en el dado de Bain O sea que son El ataque en total Es 23 Que entiendo que te da Me da, me da Me da, me da Vale Adiós De daño Psíquico Y recibes 4 puntos De daño necrótico Estoy muerto El latigazo hace que Hace que Que Mako caiga Le veis inconsciente Y Este señor va a hacer Un segundo ataque Con el látigo También a Mako ¿En desventaja? Eh, no Sí, está ciego Sí, sí, correcto Y además es un ataque a distancia O sea, tecnicamente No, es un ataque Mele Ah, es Mele con Ra Vale, si no, pero aún así Ciego 14 14 14 14 lo que tengo Es justo Pues Recibes Uy, si le hago suficiente daño Lo mato, espérate Es verdad Si haces suficiente daño De una lo puedes matar Además se considera crítico automáticamente Es autocrítico Sí Y lo que pasa es que un crítico Hace dos cargas De Recibes Estos son 8 Estos son A ver, ayudarme a contar Vale 8 18 19 19 7 26 Y 4 30 36 Es mayor que tu Total de vida Perdón Perdón Tengo que tirar otra vez Este 38 Es mayor que tu total de vida No Que el total no Vale Vale Tienes Vale Vale El látigo golpea el cuerpo inerte de Mako Que dan 3 vueltas Tienes 2 tiradas de salvación de muerte Fracasadas Vale Podemos volver a pensarnos lo mejor Y se va a ir hacia Rai Pero si no ve Es verdad No ve Se me va a quedar ahí Se me va a quedar ahí Se me va a quedar ahí Correcto Correcto Es el turno de Shakasai Al principio del turno de Shakasai Freya aparece En donde estaba ¿Quién? Freya Para el resto ¿Qué? Lo que ha ocurrido para el resto Es que has estado 6 segundos Desaparecida Ojo Ajá Lo que ha ocurrido para ti Es que has avanzado en el tiempo Te ha mandado al futuro Y tu cerebro Lo he dicho Lo he dicho sin querer Y tu cerebro Que ya estaba Que ya estaba acosado Por el ataque psíquico De esta entidad ¿Sí? No tiene No es capaz de procesarlo Sufres 49 puntos de daño psíquico No me gusta esta partida Me he muerto Vale También Freya también está inconsciente ¿Vale? Vale Shakasai Gira hacia ti, Erohan Y te va a atacar Te va a hacer 3 ataques ¿En desventaja? 3 ataques Sí ¿3? Espera, espera, espera A ver si no me estoy equivocando Wow Sí Tendría sentido Pero que Uff Vale Desventaja, ¿verdad? Sí, por favor Uno natural Uno natural Y Tres natural Con un tres en el lado del vein Le estoy bloqueando Fuertísimo Y tú Parando Parando ataques Podrías habernos apresionado Contra Qué horror No puedo decir nada Porque estoy inconsciente Qué puto horror Hay dos personas inconscientes Yo estoy muerto casi Me he muerto Shakasai no va a hacer Se va a quedar ahí Con Erohan Mako Al principio de su turno Haz una tirada de salvación de muerte Si sacas 9 o menos Vuelves a morir Con un dado de 20 Sí Venga, tío Por favor Por favor Es un 10 o más Venga, un 10 o más Venga, va 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 Espera Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo 10 Dios, qué puta tensión ¿Lo veis? ¿Lo veis? No Venga, la dudas Es un 20 Vale, estabilizas automáticamente ¿Vale? O sea, punto de vida Se pone como uno de vida, eh Tienes un punto de vida Y estás consciente ¿De acuerdo? Puedes actuar con normalidad ¿Puedo actuar con...? ¿Pero es mi turno o...? No, porque esto es al final de tu turno No, el ataque... No lo... Vamos a comprobarlo No lo sé No ha pasado nunca Sí, sí que ha pasado A mí me pasó una vez A ver, pero... Es el comienzo de tu turno Sí El comienzo de tu turno El dato de una cara Que solo tiene 20 Sí Gracias Vale, pues tienes tu turno entero, Mako Adelante Dios, puta gata Qué suerte No sé qué hacer ¿He visto que se ha abierto los ojos? Sí, sí, sí Gato La enana La... Voy a mover... La... La Noma La Noma No, la Noma No, la Noma La Noma Me ha frotado las manos La una posición de manos a freya ¿Llegas? Llegaba Estaba menos de 6 casillas Estabas... Ah, pero tienes que levantarte Levantarte a la mitad de tu movimiento Mmm... Te digo... Estoy a... Uno, dos, tres Y cuatro Y tengo cinco Pero si está al lado de mí Ahora sí, pero estaba... Estaba aquí Ah, vale, vale, vale Estaba... Estaba aquí No llego ¿Quién se ha movido? Sí, pero si está allá Si está allá en la... No llega No, no llego No llego y no puedo curar a distancia Pues alejate del cabrón ese, tío Alejate del... Tengo un punto de vida, ¿no? Sí Sí Voy a aprovechar Y le voy a descerrajar un... Esto con la ballesta Desde donde estoy Me da igual la distancia Ni el... Vale Es inventado Poniendo... Poniendo veneno otra vez De nuevo La... La... El virote empieza a brillar verde Voy a volver a usar el... Tienes ventaja al atacarle Porque tiene... Está cegado, ¿no? Hemos dicho Sí, sí Sí Voy a usar... Sí Voy a usar los dados Sí Y voy a volver a usar el cubilete Que no Te ha dado suerte El cubilete ha gustado Sí, 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 sí Vuelve en ventaja Catorce más Lo que tiene la ballesta Que son seis Veinte Eso le da Menos mal Uso mi dado de inspiración Para hacer las cuchillas Las hojas psíquicas Vale Vale Así que son... La ballesta de mano Es un dado de... No sé... Ah, ya Ya volvemos al problema De los dados de seis La ballesta de mano Es un dado de seis Más tres Correcto Y luego las hojas Y luego otro dado de seis Para el veneno Correcto No, dado de seis Sí, sí Sí No, lo sé Creo que sí Porque no tengo la tarjeta De... Vale Voy Normalmente no pararía para mirar esto Como os digo Pero hoy quiero hacerlo todo bien Vamos a asegurarnos De lo que hace el abrigo Tres dados de seis Ahora ya no veo nada Estoy nervioso yo también Tío No se ve Pero estoy con pateja inquieta Estoy... ¿Sabéis? ¿Sabéis que no quiero mataros a todos? No, estoy aquí sufriendo Porque quiero que ganéis Sí, sí, sí No, no, no Pero de verdad Un dado de seis Un dado de seis De daño De veneno Vale, voy a tirar primero El dado de seis del veneno ¿Cuánto has dicho de la ballesta? De la ballesta es... Lo tengo por aquí Uno de seis Sí, pero cuánto has sacado, digo Cuánto has sacado Eh... Uy Ahora ya... A ver, espera Tengo dos Eran veinte No, que cuánto has sacado del daño Que me has dicho ya el daño de la ballesta Ah, que no lo he tirado No, lo he retirado todavía Estaba esperando que me dijeras Vale, vale, vale Vale Vale, vale A ver... Esta tira ya no me ha gustado, ¿ves? Dos y uno Dos y uno, tres Dos más Tres, cinco Y uno del veneno Eh... Seis Vale Y ahora las hojas psíquicas Que son... Esta ya me ha gustado mucho más Seis Más seis Doce Más cuatro Dieciséis Más cinco De veintiuno El más cinco ese Porque son tres dados Son tres de seis Estás sumando tres de seis Y con tres de seis ¿Cómo has sacado veintiuno? ¿Qué? Ha sumado tres Porque le he sumado El daño anterior Vale, el total es veintiuno Sí El total es veintiuno Vale, 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 vale Eh... ¿Veis qué maco? Encanta una flecha Le dispara Y que al señor del látigo Que está Dando tumbos Se le clava aquí ¿Veis? ¿Veis? Las flechas espectrales De daño psíquico Que salen Que se retuercen En el cuello De la criatura Y el veneno Que se Extiende A lo largo De sus venas Y sin embargo Permanece en pie Fin del turno Fin del turno Vale, los monjes de abajo Los monjes de abajo Van a atacar de nuevo A Saria ¿Puedo gritar una cosa? Sí ¿Puedo gritar que ataquemos Todos al mismo Para ver si lo matamos? Sí Puedo gritar lo que quieras Por favor, está cegao Está cegao Está ciego Saria, haz algo Saria, estos monjes de aquí ¿Ya no estás en defensa paciente o sí? No No Vale, te van a atacar los dos Dos veces cada uno El primero es Estoy manejando demasiados datos esta noche No vuelvo a hacer esto Eh... Hoy se acaba la partida Hoy se acaba la partida 15 No 16 No El otro te ataca también 9 No Y 9 No Qué puto desastre Dijos de puta tengo aquí, colega Son los becarios Don, es tu turno Vamos allá Eh... Mmm... Ocurad Bueno, ¿puedo ayudar a... A Freya de alguna forma? Eh... No puedes Si tienes una poción Se la puedes dar con tu acción Si no tienes una... No recuerdo Tener ninguna poción Vale Si no puedes Por cierto No sé dónde está Dante Y estoy indignado Ah, si Dante Se lo dejaste con los... Con los prisioneros Si no tienes pociones Si no tienes pociones Si no tienes pociones Don, puedes intentar estabilizarla Con una tirada de medicina Dificultad 10 ¿Vale? Un dado de 20 Un dado de 20 Más tu tirada de medicina Si sacas 10 o más No recupera vida Pero tampoco hace tiradas de salvación de muerte ¿Vale? No corre riesgo de morir Por desatención ¿De acuerdo? Eh... Hombre, pero igual mejor... ¿Y es tu acción? Es tu acción Sí, es tu acción ¿Y alejarla de ahí? O sea, llevármela un poquito aparte Eh... Puedes agarrarla Y moverte Pero en el momento en que la agarras Tu movimiento es la mitad De casi ya Ya Es una acción, ¿no? Imagino Eh... No, agarrarla no es una acción Estando inerte Podrías... Estando inerte Podrías moverte Y usar tu movimiento Tu acción de movimiento Y tu acción temeraria Como movimiento incluso Pero... Pero sí que existe la posibilidad De donde la que la oportunidad Tanto contra ti Como contra ella Claro, claro Hostia, pero no queremos eso Pues... Voy a... Voy a ser una estratega Con mi vida Y voy a rajar ese hijo Vale A... ¿Sólo soy? Sí Vale ¡Tácame! Entonces... Pues tío, tío Naturalmente que tiro Y sale un 10 más 7 17 No No le da No le doy Pues tiene de nuevo Si quieres tu acción Vuelves con la otra Que desesperación Eh... Espera Se ha quedado De caldo Este es la pantalla final Tío Hay que que se te diga ¿Eh? Espera Se ha quedado de caldo Lo que sea menos 2 Dobla todos los dados Lo que sea menos 2 Por favor Vale Pues el daño total Es... Eh... Dos dados de 4 Más tu... Más tu destreza No lo voy a calcular mal Así que... Pero vale Calle y ve diciendo Los números en voz alta Aquí sumamos todos Somos... Eso es 2 de 4 2 de 4 2 de 4 Dos planes Dos planes No, no lo puedes Eh... Primero 3 Y... Segundo A... Un 1 Vale Más tu destreza Cuatro más destreza Has dicho ¿No? Eh... Destreza, destreza, destreza La de la columna de la izquierda ¿No? Sí Sí Cuatro Vale Después más 4 Ocho puntos de daño Y ahora 6 dados de 6 Por favor Energías 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 De números altos Bajo el equipo Ah, eh Madre mía Poder de las matemáticas Poder de las matemáticas De veras Las abdominales Como los niños de la cerveza Sí, sí Además ¿Por qué en todos los putos combates Me está sacando un crítico Dorn Con... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Díjale Díjale 6 dados de 6 Un dado de 6 Vamos allá 6 veces 1 Vamos allá 5 Segundo Eh, con las campanadas Joder, mierda Como rebota, hostia 5 10 2 12 12 2 14 2 Mierda, coño Y el último 5 10 21 21 21 21 más 8 Sí, sí Los 8 ya los he quitado antes 21, eh Vale Eh... Vale Esta vez sí que enganchas bien Te das la vuelta sin mirarle Y haces una raja Eh, Erwan La sangre Con un tono azul De esta criatura Te salpica Te salpica cuando su torso Se abre Una herida Larga Morirás el primero Bueno, el segundo Porque ya Bueno, no es igual Eh... ¿Algo más? ¿Algo más, Thor? No, no, no Yo le voy apuñalando Hijo de puta Por tu culpa Me cago en mi puta vida Me he ido fuera de casa He conocido Más como un piso de papeles Un enano Tiene la rabia Enana, enana Freya Al principio de tu turno Haz una tirada de salvación de muerte Por favor Ay, eso que... ¿Cómo era? Tira un dado de 20 Y saca 10 o más 19 Sí, 19 Vale Tienes un... Tienes un éxito ¿Vale? Al tercer éxito Te estabilizas ¿De acuerdo? Vale Y si sacas un 20 Resucitas con un punto de vida Como maco ¿De acuerdo? Vale Eh... Rae Es tu turno ¿Cómo se ve a Shaka Sai de fuerte? Shaka Sai está... Eh... No, no Su... Su... Su cara No muestra como está Su cuerpo tiene varias heridas Y moratones El cuello para abajo está regular Si tiene algún tipo de... Si tiene algún tipo de preocupación No lo muestra Voy a girarme Y voy a decirle Maco Si pasa... Si hay una emergencia Voy a necesitar tu abrigo Y me voy a girar Y voy a dispararle Voy a sacar la... Voy a sacar una ballesta Que no tiene ningún tipo de flecha Uh-huh Y tal cual Va a disparar Un... Un haz de luz En plan... Oye... Vale Dragones y mamorras la serie Dragones y mamorras la serie Ahora en ballesta Ahora en ballesta Es lo más recargado que vosotros Es un caísmo que es un maestro Claro, sí Es como los carnavales de Tenerife Pero... Pero más, pero más Un poquito más Esto es un 12 más... 12 más 6 18 Va a tirar su último... Su último shield Ciego Ve como para... Pararlo Sigue haciendo A menos que la condición... Blind Diga algo Su instinto Está súper entrenado Son... 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 De acuerdo Muy entrenados Guay Lanza... 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 Lanza llamas Y el lanza llamas, ¿no? Sí Ese lanza llamas que yo me va a dar un disgusto ¿Hacia quién? No puedes hablar Hacia... No, no Hacia él Hacia él O sea... Vale Sí Salvación de destreza Aquí no hay dudas Eh... 19 Uf... Va a recibir la mitad Ajá 7 y 7, 14 La mitad, 7 7 de fuego ¡Ah! El fuego le envuelve El fuego de este pequeño dragón Se abre 6 metros frente a él Una llamarada enorme Envuelve al tío del látigo Que suelta el látigo Da 3 pasos para atrás Y cae Por este precipicio Toma ya Y voy a caminar Uno, dos... Adiós, señor Adiós Y voy a escupirle Voy a escupir un poco En el... Eh... Ya ¿Vale? Esta que se queda colgando Eh... Sharia Es tu turno Ah... Por eso sonaba La fe claro Claro, claro Sharia, adelante Eh... Le grito a Lilla Lilla Eh... ¿Necesitas algo? Podemos ayudarte ¿Puedes responder? ¿Puedes... ¿Te va todo bien? ¿Te va todo bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Está todo el gusto? ¿La señora? ¿Una cerveza? ¿Qué tal el spa este? Si quieres suficiente tiempo Como para que te responda Tiene que ser tu acción Ay, ¿se me ha parado la música? Vale ¿Sí? Sharia central Lo vamos a llamar Sharia central Nos están... Nos están matando Masacrando aquí a todos ¿Se va el goteo? Confío Confío Tan plenamente En vosotras Como tengas una poción Nos vamos a acordar Todos de todos Sharia cierra el Tinder medieval Y estate a la pelea ¿Estás 50, 50, 50? ¿Te hablo de Dios puro pasado? A Sharia le molan las señoras grandes Porque con Aniki también la miraban Cuando le ponía ojito Sí, sí, sí Es que ha visto Que Aliga la mide 2,30 metros Y ha sido como de ¡Uy, atención! ¡Qué peligrosa! ¿Qué es eso? A los dos metros Que tengo su pelo ¿Por qué no? Joder, qué asco Alilla, tengo tu pelo Alilla, tengo tu pelo Tú Entonces, ¿quieres que te responda? Sí En vez de mandarle una foto Poyas, se la puedes enseñar Que directamente No tienes delante La magia La magia de la insinidad Ha ido andando el pelo Alilla Dice puto asco ¿Por qué se saca el elfo La chorra En mitad del combate? ¿No sabéis? Hasta cual ¿Qué está ahí? ¿Por qué? Y los demás Sharia No, en serio ¿Alguien no oye música? Ya verás cuando le contéis Que no es el peor Sí A ver, espera ¿Alguien oye música? Sí, sí, sí A mí es que me ha hecho una cosa súper rara Cállate un poco Sí Sí que se oye Sí Yo la oigo de culísima No la oigo En el chat Dicen que no se oye No, no Si no la oigo yo No lo oye en ellos Está claro A mí es Te digo por si has hecho una cosa rara Y he empezado a reproducir Todas las canciones Una tras otra En plan saltándose Una cada segundo Sí, porque eso he sido yo Eso he sido yo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Eh Sus brazos Que están Relativamente Delgados Porque Llevan mucho tiempo Sin comer aquí también Pero aún así Son más fornidos De lo que recuerdas Se levanta Alza los ojos rojos Hacia ti Sharia Un arma Eh Tengo Acción para hacerlo Tienes tu acción bonus Pues le tiro La parte sana Que tengo en la mano Le lanzas la parte sana Vale Eh Te queda tu movimiento Solamente si quieres No Vale Erohan es tu turno Eh Yo le Sí, no, nada Me quedo ahí Erohan Yo le sigo dando A Shakashai Lo sigues intentando Perdón que te diga Pero vale Me sigues intentando Le he dado una Guau Bueno, perdona Una Venga Venga, dale 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 Estaba añada en la saga De Shakashai Eso te digo yo Que tienes que contarle Exactamente Tres más ocho, ¿no? Sí Y con la katana Erohan Same Esto sí Dieciséis Espero Dieciséis más ocho Veinticuatro Veinticuatro Eh, sí Le da Dale El primer ataque También te lo aparta Con la propia mano El segundo Y aprovecho Para Con la otra Raja León Nueve más cinco Catorce Vale Qué mal día Para ir de blanco, ¿eh, cabrón? Sí Y Y Y Y Y Voy a hacer Defender El paciente otra vez Vale Eh Me quedo aquí Intentando mantenerlo aquí Que no se vaya A matar Vale Vamos a Aliyah coge la parte sana al vuelo Se intenta levantar Pero Las alas inertes Como si fueran una capa Caen al suelo Pero no consigue levantarse Da Cuatro pasos hacia adelante Se acerca a la escalera En la que están los Bajo la que están los monjes Pero no consigue Ponerse en pie Eh Y de Un poco más Más atrás De Sakasai Notáis ¿Veis el...? Por cierto Hazme por favor Erwan Una tirada de Prestigacia Dieciocho más Dieciocho más seis Veinti... Cuatro Ahora sí Estás empezando a notar Que Si bien La técnica de estas criaturas Es parecida a la tuya Eh Ellos Con los movimientos Que tú ya conoces En las En los Ataques Y las Fintas Y los Eh Los movimientos Que a ti te ha enseñado Tu maestra Ellos Incluyen Gestos Y palabras Clave Que Conoces Pero que Tu maestra te enseñó No como parte De esos movimientos Sino como Pequeños Mantras Eh Para calmar la mente Eh Como Pequeñas ceremonias Gestos O sea Eh A lo mejor Combinaciones De gestos Con los dedos Que Te enseñó En una ceremonia Del té Ves que hay cosas Reconoces Cosas que ellos Incluyen En su rutina De pelea Vale Vale Que lo sepas Eh Aliyah No ha podido Dar levantarse Eh Y veis que Un poco apartado De Shakasai Eh Ocurre algo En el césped Eh Hay un punto En el que Se carboniza El césped Y empieza A salir un poco De humo Las pesadillas Un círculo Un círculo De fuego Se abre Ay Que bien Y la pesadilla De Shakasai Aparece Le puedo brindar A Shakasai En ese mismo momento Eres un ¿Eres un qué? ¿Eres un qué? Justo se ha cortado Mierdas El tío del látigo Está muerto Eh Shakasai Va a Girar hacia Adorn Y Golpearle Le va a golpear Con un ¿Qué le he hecho yo? Seis Esto es un 24 Y te da un golpe Justo entre las costillas En la boca del estómago Y cuando te agachas Te agarra la cabeza Con la mano Ay no Ay no 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 Eso es horrible Vas a recibir Vas a recibir Para empezar 8 puntos de daño Contundente Haz una tirada De salvación De sabiduría Por favor Vamos allá 15 Y sabiduría Me habéis Eh Eh Un poquito Titi 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 Notas El hechizo Salir De Shakasai Pero No llega A lanzarte A través del tiempo Como te lanzas Como lanzas Uff Uff Es demasiado tonto Para eso Sin embargo Uff Uff Como Como de mal Estamos viendo esto Muy mal Muy mal Muy mal ¿Verdad? Alguien debería Rescatar Vale Conforme aparece el caballo Me Recibes 47 puntos de daño Sí Vale Perfecto Rainan Rainan Va a gritar 47 Un momentito Ah no He palmao Don Don Cae al suelo No desaparece Como desapareció Freya Pero Shakasai Se da la vuelta Y echa a correr Hacia el caballo Hijo Puta Lo sabía ¿Ataque de oportunidad? Tú tienes un ataque de oportunidad Ervan 17 Más 8 25 Le das Vale Mientras Heroin Heroin Le grita a Mako Mako El abrigo Sobre el dragón Eso es muy chungo 15 15 15 de daño Sí Yo le voy a con la catana Ya lo que tú veas Y recuerda de Freaky que te quiero Vale No me rompas el abrigo No rompas el abrigo Mako Recuerda que te quiero Mako Te toca ¿Qué? Ah Aquí Como me jode el abrigo A ver Estoy Aquí Entiendo que aquí me puedo mover Y No tengo el alcance Es que no tengo 60 pies Voy a empezar a insultar a Shakasai A amenazarle A decirle del mal Que Caragüevo Sí, 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 sí Tal cual Y le voy a hacer Vicious Mockery Vale ¿Qué tengo que hacer? Tirada de salvación De Sabiduría Creo, sí 6 6 No lo ha pasado No lo ha pasado No ¿Qué significa eso? Eso significa Perdón, perdón 12 12 Pero no la pasa igualmente No la pasa igualmente Pues tengo que mirarlo Porque es Un dado de daño Ah, no No, que estoy en nivel 5 Dos dados de 4 De daño psíquico Y desventaja En la siguiente tirada de ataque Si no se ha ido A ver El dado de Bueno, tiro el mismo dos veces Dos Y Tres Cinco de daño El ataque tiene El conjuro tiene efecto Sacas ahí Coloca la mano encima del caballo Te mira No sabes la mitad De lo que he vivido ¿Algo más? Vario Como te cargues el abrigo Te mato O sea Te espoilio de que Es para Para que no se vaya Le tiro Tiro el abrigo Tiro el abrigo Con mi acción Bonus encima del dragón Vale Te voy a matar Vale Los monjes Este Va a Bueno, el resto ya estamos muriéndonos todos Viendo que el Que el caballo está ahí Se viene aquí Tienes un ataque de oportunidad Si quieres, sería Sí, claro ¿Por qué está agachado? Destruyelo 5 y 7 ¿Tiene el símbolo de pron encima La have token? Ah, sí, es verdad Es verdad Pero ese se levantó antes Ah, vale, vale No, es porque No se levantó ¿Cuándo se levantó? No, la verdad es que no ha dicho Que se haya levantado No, no, en absoluto En el último turno En el último turno de Sharia Sharia no les ha atacado a ellos Y ellos a él sí Obviamente el tío se ha levantado Es como en el Street Fighter Está pegando patadas Bajas todo el rato A ver si cuela Le puedes atacar si quieres Sharia Sí, da 12 12, no le da Y el otro También se va a ir aquí A ver si no lo puedes atacar Porque ya he gastado la reacción Ay Dios Y es el turno de Dorn Perdón Tu familia es inaguantable Vamos allá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces haciendo? ¿Qué haces? Ah, atacarle No, está Está La salvación de vida Ah, vale, vale Perdón, perdón, perdón Sí, 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 sí Vale, vale Perfecto Tienes un éxito Correcto Guay Apúntatelo por ahí Freya Tú estás viva ¿Estás viva? No, 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 no Tiene que tirar Haz una tirada de salvación de muerte Tengo que tirar Si tienes a 3 fracasos Si tienes a 3 fracasos Mueres Ajá Rae Rae, tu turno Te lo pienso compensar muy fuerte en el futuro No vas a poder No vas a poder Eso ya sé que no Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero Raelan va a quedar en deuda fortísimo Que es algo que le hace ilusionar Bonus action Se mueve la torreta 15 pies Ajá 5, 10, 15 Sí Acción Utilizo mage hand Cojo mi bolsa De badge of holding Que tengo hecha Y la llevo Y la introduzco Dentro del bolsillo Del abrigo Fracturando la realidad Ok Ok No estoy vacilándose Mario Sí, sí, sí Está en un sitio muy específico Para una cosa muy específica ¿Vale? Explica a Mario lo que estás haciendo Por favor No te preocupes ¿Veis como una mano espectral Coge una bolsa Y la mete en un saquito En uno de los bolsillos Del abrigo De... Todas mis cosas están dentro Pues ya no Bueno, y sí Y no Y seguirás Seguirás dentro Hasta dentro De nada Ya no sabía eso Creía que tenías las cosas Con una mochila ¿Cómo? A ver, Mario Si tiene una Chaqueta Yo tengo una bolsa igual Mario, ¿estás seguro De lo que estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás seguro De lo que estás haciendo? No, espérate Espérate O sea, Reynan Es que no lo... O sea, es como... A ver, espérate Aquí la pregunta Esto es papá de friki solo ¿Cómo de importante Es que no se vayas a casa ahí? No puedes hablar eso No puedes hablar eso Lo que quiero saber es Si definitivamente Quieres hacer esto Y definitivamente Quieres que sea ahí Dame un segundo Igual estoy yo midiendo Espera tu momento O tienes Mario, cobarde Mario, cobarde Voy a decir Voy a decir Que sí Vale Estoy teniendo una semana muy dura Joder la realidad Esto es lo que veis Una mano espectral Aparece de Rae Llevando una bolsita Pequeña Y la cuela En la bolsita En el bolsillo Del abrigo de De Mako Y lo que veis Es como el abrigo de Mako Primero Se pliega sobre sí mismo Como si fuera Como ropa sucia Que alguien está Convertiendo en una bola Y luego desaparece Y solo queda un punto negro En su lugar Flotando en el aire Y ese punto negro Empieza a absorber también El suelo Que parece Introducirse Y el cielo También parece Introducirse Y el espacio Literalmente se repliega Alrededor del lugar En el que esto ha ocurrido El dragón Desaparece En este pequeño agujero negro Que de pronto Empieza a brillar Se convierte En una bola De tres metros De radio O sea de diámetro Que brilla intensamente Pulsa dos veces Y se vuelve Y vuelve a desaparecer La torreta Mario No está Sí pero El resto El resto No alcan Pero ¿Qué está? ¿Que el resto qué? Que pone Cuando se rompe Pone Any creature Within ten feet Of the gate Ajá Si la puerta está aquí Exacto Claro Diez pies son dos casillas Mario ¿Qué? Diez pies son Dos casillas Ajá El caballo está a diez casillas Sí Correcto Correcto Bien 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 Pensaba que querías Joder a esa casilla Pensaba que querías Joder a esa casilla Sí No El caballo Perdón El caballo El caballo ya no está El caballo ha dejado de existir Es cierto Es cierto Es cierto Perdón 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 La bola ha absorbido el caballo Ya no hay No hay bolsa No hay bolsa No hay abrigo Y no hay caballo Ay 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 Saca seis gira Ah Tú Enana No lo olvidaré ¿Morirás primero? Eh Saria es tu turno Una deuda de por vida Saria es tu turno ¿Por qué? ¿Se ha hecho terminado? Wow Muy 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 buena esa Muy buena Me ha encantado Ah O sea Alguien del grupo No yo lo sé Pero Toma Un momento Y una cuarta de la mía Una cuarta Deja que jueguemos de más Ya lo sé Daria Tiene un momento hacia atrás a Lilla Tiene la parte sana Pero se ha intentado levantar Pero ha estado demasiado débil Y no ha sido capaz Vale Nos ibas a matar a todos Y ahora no puedes huir Queriendo huir Le sigo diciendo lo mismo Eres un mierdas Y me acerco a uno de los pavos que tengo delante Y le pego Pero pega esa casa ahí directamente Bueno Puedo ir a pegar esa que está ahí Venga Estoy Aquí estaba Uno Creo que llegó Dos Tres Cuatro Cinco Y siete Correcto Ataca Va a ir todo a hostias Primero Dos ataques normales Quien lo tiene ahora mismo en su cabeza En su imaginación Quien está viendo a Saria Ahí Y el otro Para el primer golpe Ahora ya parece que Si acaso hay retrocede Está sangrando Le sangran los oídos Le sangra la vida grande del pecho 721 Lo detiene también Ahora Forry of Blows 15 más 722 Esto lo detiene con la rodilla Nada Ocho Ocho más 7 15 Morirás Elfo El primero El primero El primero Erwan Erwan Es tu turno Yo voy a ir a por Sakasai En tu cara Sakasai Me está físicamente doliendo el corazón de la ansiedad Voy a ir a por Sakasai Vale Le voy a meter un Le voy a dar primero con la katana Ajá Al principio te tenía respeto 19 Ahora me haces gracia 19 en total Sí Te tiene también la katana Con una de las placas De esos antebrazos Vale Ya le voy a dar con el Con el puñetazo en la cara Ajá Tengo que quitar un 29 20 Ha sido 19 Ha dicho 19 20 natural 28 Vale Ese le entra Ese le entra Tira el daño Por favor Vale Tira el daño Te tiene la katana Pero con el puño conectas bien En su tráquea Con sneak attack Porque su padre es una sucia rata Cállate un poco Cállate un poco Vale 5 y 2 7 Y 5 12 Ajá Y doblo el También el más 5 No Eh Doblas el más 5 Cuando haces ataques Ah Es un ataque sin armas Es un ataque sin armas Vale Entonces son 17 7 12 17 Vale Le golpeas el ataque Y así lleva la mano ¿Qué más? Y Voy a hacer Flurry Floss Ajá Puedo intentar ¿Ese es el Flurry Floss? Sí ¿El Flurry Floss? ¿Puedo intentar hacer Algunos de los gestos Que le haya visto a él? Sí Adelante No sé qué va a hacer Ay Tengo miedo Vale 16 Y 8 El 16 Es 24 24 ¿Le das? Vale Y con un 16 Entiendo que no Con un 16 Lo das Vale Pues 5 más 5 10 ¿Cómo quieres matarlo? Vamos ¡Flurry Flurry 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 Un espectro 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 ¿Puedo darle un puñetazo Como para despistarle Que gire Girar sobre él Y cogerle el cuello Y partirle el cuello? El primer golpe Golpea la tráquea De Sakasai Que sigue intentando Detener Ataques De Sharia El ataque Con la katana Golpeó En el acero Pero el segundo Pero el segundo Le encaja Y en un momento En el que Pierde la guardia Heroin Da un salto Sobre él Mientras le agarra Por el cuello Con el brazo Gira Gira O todos sois el crujido Estremecedor De su cuello Al separarse De las vértebras Y cuando Levanta la katana Otra vez El cuerpo de Sakasai Cae inerte Y le escupo Y te pones Pero bien Lo miro Cae un poco Cae un poco Le escupo mal Algo más Erwan? No puedo hacer nada más Vale Arrancamos un poquito Hacia el borde Alilla Sigue sin ser capaz Volve a Intentar avanzar Joder La guardiada De Horkliff Cae Rueda por las escaleras Hacia abajo Joder Pobrecita La pesadilla Está en otro plano Literalmente El del látigo Está muerto Sakasai Está muerto Mako Es tu turno Es verdad Que todavía Quedan los Mierdas Pues nada Voy corriendo Voy corriendo Hacia Freya Y la juro Claro Que a mi que me follen Tienes curas hervidas Te quedan Tengo curas Me queda un hechizo Es el último Vale Lanza el dado Es el dado de 8 ¿No? Más Dado de 8 Más carisma Más carisma Voy a tirar El dado de metal A ver 6 Más 5 11 Venga Freya Arriba Freya Recuperas 11 puntos de vida Despiertas Vale ¿Qué tal Esa pasión de Alera ¿Cómo me alegro por vosotros? ¿Algo más maco? ¿Algo más maco? No puedo usar mi acción bonus Para pegar una patada A la enana Que se levante No Ah vale Al menos Una patada Con la enana ya hablaremos Ya no Si normal 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 Pues en principio Nada Porque no tengo acción Es bonus Para nada Porque la ubicación Que podría usar Ya no la puedo usar Así que Vale ¿Por qué? ¿Por qué no tienes abrigo? Vamos a convertirlo en un meme ahora Ni abrigo Ni nada Los desabrigaos ¿Sabes qué había en el abrigo? Hacía del ploker Pero si acaso ahí está muerto Los monjes Los monjes se le plantean su fe Deberían Van a ir hacia Alilla Y la agarran La levantan del suelo Y uno de ellos le pone una daga en el cuello Marchaos Sué tu puta madre Nos vamos a ir descubriendo No puedo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Estamos todavía en turno? Sí, sí, sí Vamos a ver Podéis hablar solamente en este momento Vale Y no será mejor que te marches Que hayamos matado a tu jefe Que tú no tienes ni media hostia Sal Y podrás vivir Le cuarta el cuello a Alilla Sí, hombre Pero cap Y Un momentito Vamos a tirar el daño por eso Es que no hay tiempo para lanzar ninguna acción Ni nada, ¿no? No No, vale, vale Alilla está inconsciente también Ok Y los dos saltan ¿What? Por el precipicio Sí, porque tiene Porque tiene tal como un problema Voy a Voy a Por Alilla Eh... ¿Te has acabado el combate? No Dorn, es tu turno Haz una tirada de salvación de muerte ¿En serio? ¿Quién? Vamos allá Yo, yo, yo Ah, Dorn Los putos gatos de la casa Eso sí que no lo voy a echar de menos Dios No, Dios 17 Vale, tienes dos éxitos ya, ¿no? Sí Vale, perfecto Eh... Freya, es tu turno ¿Qué? Iba a tirar No, no, estás despierta Tienes 11 puntos de vida Pero estás derrumbada Tienes que gastar la mitad de tu movimiento En levantarte si quieres Gasto la mitad de mi movimiento En levantarme Yo he visto lo que ha pasado con... Sí Con Alilla Sí Pues... Igual es un desperdicio Pero me la voy a jugar Voy a sacar el bote que me dio Alilla ¿El bote que te vio quién? Alana Alana Alina 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 Perdón Espera, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver un momento ¿Yo cuánto me he movido? Yo me muevo Yo me muevo Yo me muevo Yo me muevo Oh, oh, oh Siete casillas Me voy a acercar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Lo más cerca que puedo de Alilla ¿Vale? Y voy a sacar ¿Qué? Tú te mueves 14 casillas de normal Es verdad En la mitad de tu movimiento La gasto en levantarte Uy, perdón Tienes que volver atrás Tres o cuatro Cuatro Ahí Y voy a sacar el bote que me dio Alana Lo voy a abrir Lo vas a intentar abrir ¿Qué esperas encontrar dentro? Ayuda en caso de necesidad Algo más específico Una potencia para salvar a Alilla No es muy específico Pero algo Minimamente específico Magia que salve a Alilla No se abre Esto vuelvo yo a la vida Rae, es su turno Levanta a Dorne Voy a intentar estabilizar a Dorne Vale, hemos hecho al lado Tira medicina A Freya le han salido dos mechones blancos ¿Verdad? A cada lado de las trenzas Dorne, estás estable A Freya no le ha salido nada Porque le han mandado hacia adelante en el tiempo Cinco segundos No veinte años Sharia es tu turno Me voy a Alilla Llegas Con tu movimiento Tres, cuatro Alilla está Alilla Espera, espera Siete, ocho Alilla espera Espera, espera Alilla está aquí Y lo que pensaba Que igual querías usar tu acción Para otra cosa Que no fuera a moverte Pero como quieras Por favor, es llegar allí Y intentar estabilizarla Ah, fue una tirada de medicina Uy, espera Que me ha caído Salía polindo y las manos en el cuello Como Toda la sangre Vente natural Por suerte Era un El corte Estos gifs estaban nerviosos Y el corte no ha llegado a la tráquea Con lo cual Aplicas presión Sacas una de tus vendas Se la pones en el cuello Mientras ella todavía Te mira Con la parte sana en las manos Y consigues Estabilizarla Y ahí Frente al altar A cientos de Cientos de metros De altura Veis los pájaros pasar Y el aire Mover la ropa Y la melena De Sharia Con la guardiana De Horkliff En brazos Y ahí lo vamos a dejar Por ahí ¡No! ¡No! Pero se besa Estos están muy a caramelos Pero Para que no se me olvide Para el próximo día Se te ha cortado Se te ha cortado Se ha cortado muy bien Sí, sí Se ha cortado Claro Que quede claro Para el próximo día Que no se me olvide Hablado Y me lo voy a poner Por escrito Que me quedo Con la sombra De Shagasai Vale Eso lo tenía previsto Que te quedas Con la sombra De Shagasai Era bastante obvio Quería que me iba a cuchillar Que iba a hacer algo Que me iba a bajar A una hija pura Lo mío va a ser mucho peor Esa mañana La semana que viene ¿Cómo se? Daria Daria está llorando Vale Enhorabuena chicos No me he cortado Esta vez He ido a saco He ido a matar Y no esperaba Que sobrevivieseis todos La verdad Sois los mejores Y muy ingenioso Muy ingenioso Mario Muy ingenioso Como deshacerte Porque además Porque además El plan Te lo ibas a llevar Te ibas a llevar a Shagasai Claro que sí Shagasai quería oír Obviamente Las monedas de oro También se habrán ido por ahí ¿No? Que sí Que sí Que he perdido Las monedas de oro no Una polla Una polla Las monedas de oro no Vale Vale Esas verdad Todo Todo tu inventario Olvídate de tu inventario Salvo de tu flauta Que la tenías en las manos Para lanzar hechizos Y la ballesta Que también la tenías en la mano Y lo que tenía era el carcaz Bueno y lo del carcaz Correcto Sí claro Pero no el dinero El carcaz también era mágico Podemos haber sacrificado el carcaz El dinero ha volado El dinero se ha ido con el abrigo Vamos a ver Yo te voy a matar Estamos hablando Tenemos que pensar En qué sería razonable Que Mako llevase En el abrigo Vale Pero muy bien Además Además Mario sabía específicamente El plano al que va El caballo Y no es el mismo plano Del que el caballo Puede venir y volver O sea El caballo está por ahí Lo han mandado A su puta casa El caballo se va a morir De hambre En el plano astral De por vida O sea O sea Pobrecito Era un caballo demoníaco Pobrecito Toma que pobrecito Mientras las cosas Mientras las cosas Se van a flotar a su alrededor Tiene razones Para priodía Supongo ¿Era huir O era utilizar la pasadilla Para atacarla también No, no, no Sacasa y huía Con la pasadilla Y además Huía Ese cabrón Huía Esta tarde Que había que acabar Con la pasadilla Porque si no Sacasa y se piraba Y además Tal y como estaban Los turnos Probablemente lo hubiera conseguido Porque Pasar al plano Al plano espectral Es una acción Del caballo Entonces Yo sabía que le costaba Una ronda Aparecer Y a la siguiente Podía irse Y justo en medio Ha sido cuando Rae Lo ha hecho Y después de Rae Iván Sharia Que estaba metido Con los monjes Eroan Que estaba con Sakasai Y después el caballo Por cierto Eroan Es nuestra nueva líder Indiscutible Y te has ganado Los guantes Los derechos propios Los que están hechos Para mandar Eso está claro ¿Para qué? Yo es para mandar ¿Cómo es la escultura Esa que está En el Vaticano Que está La piedad La piedad Estamos haciendo La misma posición La piedad Yo también Pero con mi falta De abrigo Con tu abrigo imaginario El espacio negativo Del abrigo Ya lo sé Eh Pues Chicos Hubiera seguido Teníamos Pues se deben Todos los del grupo Ahora ella Teníamos tiempo Para seguir Pero me ha parecido Un buen momento Para pararlo Y ya lo pensáis El resto de la semana Que además mañana Tengo que viajar De la resto de la maneta Pues no es de anime Este es de steampunk No es de anime Ya bueno Ahora Todo lo que tenías preparado Ya para la siguiente campaña Pues ya lo tienes que cambiar Porque no estás No, no No tenía preparado Qué pasaba exactamente Con Sakasai Si sobrevivía Pero Pero sí No lo necesitas No lo doy No lo necesitas Que es como él Pero conmigo Como vuelvo a otro Giz Voy a esta casa de Mon Y lo acuchillo yo personalmente Lo que habéis dejado Lo que habéis dejado Es a Erohan Sin Giz Que interrogar Y a Y a Rae Y a Rae Se han tirado Los dos últimos O sea Nosotros no hemos hecho Exactamente Se han tirado Sí pero antes Antes habéis matado A Sakasai Y al Zer Sin Sin Pero había Pero había abajo Si salgamos por la puerta Va a haber ahí unos cuantos Exactamente Vamos a pillar Hay cuatro que no están Churrascaos Es verdad Sí Eso también Esto ha sido muy doctor O sea Lo de que era El malo con un abrigo Eso ha sido Sí Eso ha sido Vamos Eso ha sido El biquísimo Totalmente doctor Yo te digo Pensaba que quería mandar Al plano astral A Sakasai Y cuando me dicen No No al caballo Digo Hostia que cabrón Qué buena esa Muchísimas gracias chicos Sí Que linda Sabemos por qué Rae va a seguir con el grupo Todo este tiempo Sí Tiene una deuda de por vida Con el gato Con el gato Todas las cosas Una deuda de por vida Significa cinco partidas El dibujo que me hizo Eron También Oh dios santo Ese es daño emocional Y Si te sirve de algo Esta señora se especializa en hacer cosas Te va a poder hacer cosas Una cosita Tengo unas dudas Tengo unas dudas El cuaderno de Mako El cuaderno de Mako Lo llevan en un bolsillo Hubiera estado No Lo llevan en un bolsillo Vale Ese sí te lo pregunto Que pudiera ser Que lo llevasen En algún sitio por manía Más cosas Tenías Las cosas pequeñas Sí, sí, sí Dime Las cosas pequeñas Que no pesan Las llevan Lógico Las llevan a dentro de la Vale Otra pregunta importante ¿Quién tiene El grimorio de Greisas? Ah, yo no Eso creo que lo lleva Freya Me suena Me suena O Freya o Eroan Sí Vale Pues para aclararlo Porque Para la próxima vez Que alguien mande Un abrigo entero A otra dimensión Estaría bien saber Dónde están los objetos Importantes No, a partir de ahora Voy a empezar a crear Baja of Holdings Voy a empezar a montar Baja of Holdings Y las metas preparadas ¡Pum! ¡Pum! ¡Cala voz! A ver Yo no tengo que lo apuntado ¿El qué? Sí, sí El objetivo de esta parte Era convertir A Saria En el personaje más rico Del grupo Nos dice Toñi Nos dice Toñi Que sí que le suena Que Freya tenga un libro tocho Y probablemente sea ese Porque es su único libro tocho Así que Sí Vale Me lo apunto ya para Por contexto A ver si os acordáis Lo soltó Duane Cuando desapareció Sí Junto con el cinturón Es el libro Es el libro en el que escribió La Esfinge En su momento Hizo como cosas No 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 La Esfinge Encantó el libro De dibujos de Eroda Ah De dibujos de Eroda Pues Chicos Enhorabuena Os quiero un montón Muchas gracias Muchas gracias Vamos a decirle primero Vamos a decirle primero Adiós a la gente de Twitch Muchas gracias chicos Adiós Adiós